En los corregimientos de Huacoche, Huacochito y Las Raíces, al norte de Valledupar, el desbordamiento de los ríos afectó a decenas de familias. La Administración Municipal entregó ayudas humanitarias a los damnificados. Se abre y se cae, mire, que está ahí. No, no, ella está que se cae. No tengo nada, todo se me... ¿Tú no alcanzaste a sacar las cosas? Nada, nada. La Alcaldía está aquí. Estamos ya con toda la apuesta de atención del riesgo. Lo primero es que ya se está realizando por parte de la Cruz Roja el censo de las viviendas afectadas por la inundación. Pero por otra parte necesitamos también identificar dónde estuvo el problema. Nos vamos a trasladar a ese punto con las autoridades. El mensaje que yo quiero dejarles de parte de la Alcaldía, del alcalde de Valledupar, es que aquí estamos y venimos a buscar soluciones y a ofrecer soluciones ante esta difícil situación que, como ya ustedes conocen, se ha venido trabajando con Maquinaria de Amarilla. No vamos a escatimar ningún esfuerzo. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.